El productor de Super Mario Odyssey se muestra abierto a la opción de contenidos adicionales que puedan llegar al juego, dejando así la puerta abierta a que Nintendo publique novedades para el título. Super Mario Odyssey se lanzó a finales de octubre y no ha tenido contenidos descargables planeados, a diferencia de las estrategias empleadas por la compañía en títulos como The Legend of Zelda, Creators of the Wild, Fire Emblem Warriors o Xenoblade Chronicles 2. Josie Kikwizumi, productor de Super Mario Odyssey, ha explicado a la revista Game Informer que está abierto a la posibilidad de que se creen más contenidos para el título. Hay un gran volumen de contenidos en Super Mario Odyssey, explica el productor. Eso fue un gran foco de atención durante su desarrollo. Darle a los jugadores un montón de cosas para hacer. Nos forzamos a meter tanto contenido como nos fuera posible, ha dicho Kikwizumi. No hay nada que anunciar, pero, por supuesto, si tuviéramos una idea alucinante para hacer más cosas con el juego, entonces podríamos pensar en contenidos adicionales descargables, señala. Y es que el juego va a recibir una actualización gratuita este mismo mes, el Mundo Globo con Luigi, que introducirá este modo de juego, pero no se ha anunciado ninguna expansión ni contenido adicional de pago.